Hola chavales, ¿qué tal estáis? Otra vez muchas gracias por vuestros mensajes, por vuestro seguimiento y por vuestras correcciones. Se agradecen un montón todas ellas. Se agradece también que estéis esperando a que supamos vídeos de extremo duro, pero nos tenéis que dar unos días entre vídeo y vídeo, porque nos gusta que lo que contemos sea algo nuevo, que realmente sea algo disfrutable y que aporte cosas para todos los seguidores de extremo duro. Por eso necesitamos un proceso de documentación, de guión, de grabación y luego al llegar a casa de edición. Y todo ello en los ratos libres que nos deje el trabajo. Ya llevo dos vídeos donde se me ve la cara y en los dos he hablado de letras de canciones. Es algo que seguiré haciendo más adelante, pero también quiero dejar espacio para hacer entrevistas, hablar de curiosidades y repasar historias un poco quizás menos conocidas. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Me voy a ir al comienzo de todo y voy a hablar de los difíciles comienzos de extremo duro en Plasencia y de cómo muchas veces encontraron más trabas que estímulo a su capacidad creativa. Os voy a hablar de un periodo de dos años que comprende desde el verano de 1987, cuando extremo duro empieza a dar sus primeros pasos, hasta la publicación de su primer álbum, a finales de 1989. Y para hablar de ello me he venido a la que era la Casa Antigua de la Salud, que hizo las veces de hospital psiquiátrico en Plasencia hasta 1975 y que ahora es sede del Centro Asociado de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La tenéis aquí al fondo. Ahora os explico por qué me he venido aquí. Como sabéis, antes de formar extremo duro, Robé venía de dar sus primeros pasos en una banda de corte punk que se llamaba Dosis Letal, compuesta además por Luisma, Juano, Paco, Dóniga y Zosi. Fueron años donde las drogas estuvieron muy presentes tanto en lo musical como en el día a día y a alguno de ellos le pasó factura en lo personal. Cuanto más se pensaba en trapichear, menos se pensaba en tocar. El peor parado fue Zosi, detenido en varias ocasiones por asaltar coches y que más adelante saltó a los grandes medios en 2006, tras emparedar a su hermana. Si bien en el juicio resultó absuelto. Precisamente a mediados de los 80, Robé y Zosi compusieron la carrera que salió publicada en Agila en 1996. Vamos a tomar un tema en Dosis hace mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho. Bueno, ya lo iréis. Esa la vida de un estudiante que estudiaba sin parar se estaba haciendo una carrera y no era en la universidad pero estaba barrera, pero tenía un final. Roberto Iniesta no fue ajeno a estos años de experimentación con las drogas y se puede decir que vivió sus años más complicados. Hubo poca producción musical o artística pero sí un montón de vivencias personales a las que recurrió posteriormente en sus primeros discos. Dejé la heroína mucho antes de empezar con Extremoduro. Le eché cojones y la dejé solo. Siempre he hecho todo solo. Una vez rehabilitado, Robé empieza a componer cositas y se dice a sí mismo ¡Quiero dedicarme a esto! Empieza a buscar músicos fuera del núcleo de dosis letal y encuentra a Caíto al bajo y William a la batería. Acuden a Madrid y graban una primera maqueta que incluía dos temas Extremadura y Romperás. Era el verano del 87. Ya por esa época, Robé empieza a entablar una relación de amistad con Gonzalo Muñoz Salo seguramente el músico más contrastado de Plasencia en esa época. Robé admiraba profundamente a Salo y siempre andaba detrás para que le enseñara cosas con la guitarra. Su unión definitiva tardó meses en llegar pero antes de eso se decidieron a poner en marcha el colectivo de músicos de Plasencia desde donde se pretendía reforzar el gremio del norte de la región. Salo era su presidente y Robé era el vicepresidente. La sede del colectivo se fijó aquí en la antigua Casa de la Salud donde se reunían, donde a veces ensayaban y donde intercambiaban experiencias y conocimientos. Incluso sus paredes, salones y jardines sirvieron para hacer el book promocional de la primera maqueta. La sede del colectivo El objetivo del colectivo es ayudar a asistir y promocionar al conjunto de músicos creadores que hoy existen en Plasencia y otras ciudades de la provincia así como a los que en el futuro vayan apareciendo ante las dificultades sobre todo de apoyo material y económico en que se encuentra esta serie de personas cuando tratan de iniciar su actividad enfocada a la creación y difusión de la música así como promover y realizar espectáculos musicales ante el público en general. El colectivo no tuvo mucho recorrido porque según denunciaba desde el Ayuntamiento a base de zancadillas se lo había cargado. A ese colectivo también pertenecía el cantautor Marcos Peral. Se hablaba mucho pero no hicimos nada porque la cuestión era provocar un poco con los representantes más actividad pero claro había un problema que el problema era que nadie pagaba impuestos nadie se daba de alta o sea que la unión fueron dos o tres reuniones y ya está con Luis Fanta estaba este que es director de la tele de Extremadura urbano pero claro los trabajos no eran posibles tampoco de hacer de alta para tocar lo que tocábamos claro nada no duró nada fueron dos o tres reuniones y ya está. Una de esas zancadillas tuvo lugar en los carnavales de 1988 donde se había planificado un festival con grupos y artistas todos placentinos eran seis o siete horas con un par de intervenciones de cada uno pero al final no se pudo celebrar como estaba previsto. La prueba está en que la única vez que nos han dado dinero para hacer la historia de los carnavales que nos dieron 600.000 pesetas se aprobó un viernes y el festival era el sábado con tan escaso tiempo no se podía organizar y si eso no es una zancadilla pues que venga Dios y lo vea eso tiene que estar preparado con un mes de antelación al colectivo le han ido matando a base de zancadillas como esa una detrás de otra hasta que nos hemos desmoralizado y nos hemos venido abajo. El colectivo de músicos de Plasencia no cuajó más de unos meses pero a Robe le sirvió para establecer lazos de unión con Salo y con Luis Bonfanta que también pertenecía al colectivo y que estaba tocando en indecisión momentánea. Robe fue una esponja y aprendió todo lo que pudo de Salo que aceptó empezar al bajo por su mayor versatilidad. No, 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 el tío controlaba, joder que sí controlaba claro que controlaba Salo le puso en línea él buscaba un cantante estuvieron hablando con un joveno pero no llegó a funcionar o cosa Paco, un compañero mío del grupo Paco Dóniga le decía a Roberto pero tú que cojones tienes que buscar un cantante ni nada, si las canciones las has hecho tú que es mejor que tú las vas a cantar por eso cuando entraron con la rueda aquella de Yamaha que fue los que los levantó le pusieron las pilas tú te tienes que cuidar y la voz para seguir aquí con esto El colectivo de músicos de Plasencia antes de cerrar sus puertas llevó a cabo un festival en la Torre Lucía el 1 de octubre de 1988 empezó a las 9 de la noche valía 300 pesetas y participaron Extremoduro de Plasencia Muergaño de Navaconcejo un pueblecito del Valle del Jerte Arcángel de Cáceres y Golfos Pérsicos de Badajoz el festival tuvo tono reivindicativo contra el Día de Extremadura celebrado semanas antes y contra el excesivo gasto de la Junta en contratar artistas de fuera de la región son deshonestos e ignorantes y no sé cuál de las dos cosas son más el Día de Extremadura que es cuando más pelas se pueden gastar se traen un montón de gente de fuera y no me parece mal pero si te vas a gastar 50 millones y con un solo millón puedes llevar a casi todos los grupos de la tierra pues yo creo que lo que tienes que hacer es invertir en la cantera no se va a notar en los 50 millones no llevar tanto rollo patatero ni tanto Julio Iglesias ni tanta Montserrat Caballé que nos hundió el escenario de Mérida y toda la hostia y mientras siga siendo así Extremadura cada vez más puta mierda y cada vez menos gente y cada vez menos rollos y todo el grupo o salimos de allí o nos morimos del asco tras esa actuación Extremadura emprendió la financiación para grabar su primera maqueta vendiendo por anticipado 250 participaciones de 1000 pesetas cada una no era suficiente y Robe solicitó una subvención al ayuntamiento para poder afrontar los gastos y estudiar la posibilidad de publicar el disco más adelante el ayuntamiento se la denegó y ahí Robe explotó el 27 de marzo de 1989 convocó una rueda de prensa y se quedó a gusto la comisión de gobierno ha decidido no atender la petición de que nos contrataran un concierto para recaudar fondos para nuestro disco prefirieron por ejemplo dedicar 475.000 pesetas para un nuevo despacho del alcalde y otras cosas importantísimas para los placentinos y en el concierto dado por Alaska se gastaron más de 2 millones de pesetas registrándose una asistencia de menos de 100 personas como excusa nos dieron un curioso relato sobre una enorme deuda municipal 600 millones y alguna crítica moralizante sobre la letra y el contenido de nuestras canciones tras la actuación de extremo duro en el programa de televisión española Plasti y la popularización en todas las localidades del norte de la región el ayuntamiento de Plasencia iba quedando cada vez más en evidencia y eso que la concejala de juventud Elia María Blanco era fan reconocida y 20 años después ya como alcaldesa fue la responsable de su vuelta en aquel concierto mítico de 2008 Elia María Blanco que entonces tenía un poder muy limitado trató de lidiar con las posturas más conservadoras de su equipo de gobierno y llegó a convencer a la cadena SER para incluir al grupo en un festival en la Plaza Mayor donde el cabeza de cartel eran los refrescos la emisora previo pago de su mención aceptó a regañadientes era el 25 de agosto de 1989 extremo duro era la gran atracción y allí había cientos de personas para ver su actuación no para ver a los refrescos finalmente no pudo tocar porque sufrió todo un boicot Robert lo explicó días después muy enfadado en rueda de prensa El que venía a cargo del programa se lo montó para que no tocáramos no sabemos por qué no teníamos camerino y no podíamos meter allí una furgoneta ni un coche intentamos por último llevar los aparatos que no podíamos dejar en el escenario y la solución era esperar en un bar a que nos tocara con el vestuario y con todo después de esperar oímos que se nos anunciaba acudimos estuvimos cambiándonos detrás del escenario como podíamos y salió un señor que nos dijo que no tocábamos ni entonces ni más tarde se ha dicho que fue porque no queríamos tocar en playback pero no es cierto no nos gustaba pero íbamos a tragar por salir en la radio de personas que tienen la cara dura de juntar a tanta gente en una plaza y luego les engañan ofreciéndoles un festival en playback se puede esperar cualquier cosa nos tuvimos que cambiar en la calle estábamos en calzoncillos mientras pasaba la gente en la vida nos han tratado peor en cualquier pueblo nos han buscado un camerino donde fuera a esa rueda de prensa asistió como invitada Elia María Blanco concejala de juventud que tuvo que soportar las críticas hacia su equipo de gobierno a pesar de que era la única postura amiga en el ayuntamiento ¿por qué todas nuestras actuaciones nos las cortan? nosotros no lo sabemos nuestras quejas fundamentales son primero que no nos dejan trabajar y segundo que no nos ayudan para nada el ayuntamiento no entiende de nada se gasta las pelas de mala manera trayendo grupos de fuera siempre pierde dinero y no puede invertir en nosotros porque eso sí lo considera como perder invertir en nosotros lo único que han hecho hasta ahora ha sido destruir cada día más la política económica de Plasencia ofreciéndonos mediocridad carestía y en la mayoría de los casos personal que ni siquiera conocen muy bien por lo que el dinero que aquí se genera se va fuera Robbe siguió haciendo una denuncia brutal a todas las administraciones de la región tanto las locales como las autonómicas hemos salido en televisión española gracias a los catalanes en cuanto a la televisión regional te tienes que ir a Madrid a contar lo que pasa aquí en Extremadura fuimos con una cinta y después de tocar muchos palillos nos han hecho caso omiso hemos salido en la televisión española repetimos gracias a los catalanes tenemos grabada una maqueta grabada con penurias económicas y consiguientemente con pocos medios pero así y todo nos ha servido los catalanes escucharon nuestra cinta y nos sacaron dos veces en la tele primero con la música y la carátula de la cinta y luego con el vídeo que nos grabaron con cuyos gastos corrieron además tenemos ofertas para ir al País Vasco a Galicia a Barcelona y a Andalucía cosas estas que tenemos que estudiar y trabajar para Extremadura no tenemos más que dos ofertas a cada día que pasaba la situación entre las instituciones locales y regionales se iba recrudeciendo y la gente se fue posicionando claramente en favor de Extremadura comenzaron a florecer bellotas radiactivas en todas las paredes de la ciudad e incluso en las murallas del centro histórico tenemos unos ultras que son una gente incontrolada y no solo aquí en Plasencia bellotas pintadas hay ya por todos los pueblos por todos lados la gente tiene algún rollo con el ayuntamiento que nos identifica a nosotros como subversivos y esa es la manera de protestar que tienen a nosotros nos parece estupendo respecto de lo que dice la gente acerca de que la muralla no había que haberla tocado porque es muy importante pues yo digo que la muralla se hizo para que nos defendiéramos los placentinos no me parece mal que aparezcan pintadas pues se hizo para eso para que los placentinos nos defendiéramos la gente que lo ha hecho creo que lo que pretende decir con ello es que a la juventud en Extremadura no se nos respeta para nada ella María Blanco que no sabía dónde meterse rechazó la teoría del boicot por parte del ayuntamiento pero si es verdad que el ayuntamiento tenía que reaccionar y desterrar esa idea de la cancelación y de la noche a la mañana días después del episodio con la cadena ser subvencionó a la COPE con 100.000 pesetas para que contratara a grupos placentinos con prioridad para extremoduro en un nuevo festival que se iba a celebrar el lunes 4 de septiembre de 1989 y en medio de una polémica terrible con fanáticos del grupo y detractores mirando con lupa sobre todo los de las clases más conservadoras de la ciudad se llevó a cabo el concierto actuó primero Marcos Peral luego un grupo folk y cerró el festival extremoduro y ahí apareció el ROE más reivindicativo para delicia de unos y escándalo de otros entre ellos el de algún que otro redactor aparte del estuendo musical que caracteriza este tipo de música la basura de letra que ofrecieron no tenía cabida en un auditorio público y mucho menos cuando la actuación se paga con dineros públicos no se puede ofender por muy cantante que se sea de la manera que se ofende en las piezas del repertorio cutre de estos mozos y ello no supone que estemos ni más ni menos avanzados que estemos o no en la movida del modernismo que nos hayamos quedado atrás o seamos unos carrozas no es que el saber hacer uso de las libertades democráticas es algo que debe presidir todo comportamiento social la canción protesta puede hacerse sin ofender a personas instituciones políticas sociales y religiosas y si se consigue protestar cantando sin ofender será cuando pueda dársele valor a los que más tratados lo otro es pura basura que en una sociedad civilizada no tiene cabida a Robe le sentó como una apuñalada esa crítica en el periódico más leído de la región pero con el paso de los años hasta le acabó encontrando la gracia y la llegó a juntar en el dosier que mandaba a los medios para promocionar al grupo creo que la crítica sirve porque la gente la masa es tonta y la crítica le dice lo que es bueno y lo que es malo nosotros no hemos salido mucho en la prensa pero críticas malas hemos tenido muy pocas una en este diario que titulaba la música cutre y las letras groseras no tienen cabida en una sociedad civilizada y finalmente a finales de 1989 sale publicado el primer álbum de extremo duro tú en tu casa nosotros en la hoguera pero ya habrá tiempo para hablar de lo que vino después bueno pues hasta aquí el repaso de lo que fueron los dos años más duros en la trayectoria de extremo duro que yo creo que definieron mucho las letras del grupo en los primeros discos pues sin más me despido compartid suscribíos comentad y dejad todas vuestras preguntas sugerencias y correcciones que siempre se agradecen mucho muchísimo lo dicho sed bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós yo soy Jesucristo García a mí no vienen a verme los enfermos a mí viene a verme la gente sana y yo los pongo a todos ciegos conmigo Y ya está.